Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill dándole un abrazo Sacúdete ya que santas vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo hijita Jack se fue y a casa corrió tan fuerte como pudo Y el viejo sabio lo juró donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá la regañó por reír de pena ajena Gracias por ver el video